Indio de raza guerrida Y de bélicos ardores Allá en los descubridores Allá en mi tierra perdida La mujer de te esculpida De la tribu borinqueña Con su mirada a la cueña Al hombre blanco seduce Terminando con su cruce La raza puertorriqueña Los hijos de tierra ibera Cuando a mis playas llegaron Los amores conquistaron De la India zangunguera El arroyo y la ribera En el valle y la colina Al blanco crezó su ruina Le dio su inquento y hechizo Y de ellos nació el mestizo Con ascendencia latina Respondiendo a su destino Sucumbió el indio tan bravo Y entonces al negro esclavo Trajo el español ladino Con la negra fue mezquino Y contra la ley divina Él la hizo a su concubina En el solar hogareño Y entonces nació el frigueño Con mezcla de sangre fina Hay de África que solo abraza Y la fría certiberia Entre opulencia y miseria Se fue fundando mi raza Y allí no es raro si caja Un blanco y una trigueña O con la rubia norteña Un moreno de prestigio Porque ese tiene un vestigio De la raza borinqueña Y allí no es raro